Con el número 5, representando al San Martín Sport de la ciudad de Managua, Hernán Tapia. Un aplauso por favor, recordemos que el mejor premio que un atleta se puede dar son las palmas de su público. Segundo lugar, atleta número 12, representando al Milton Supergin de la ciudad de Managua, Raúl Hidalgo. Por supuesto, campeón nacional segunda, Copa Atlético de Masaya 2009, corresponde al atleta número 14, Juan Guando, representando al Altamira I de la ciudad de Managua. Preparándose de categoría, 75 kilos. Preparación de la ciudad de Managua. Preparación de la ciudad de Managua.